Hola gente, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo partido de Huesca contra Dream Fútbol Club en Dream League 2019 Y si escuchan ruidos es porque mi hermano está conmigo de comentarista también, de maleta Y aquí vemos al equipo de Huesca, todos sus jugadores, que la mayoría españoles Y de Dream Fútbol Club, que acaba de comprar un nuevo jugador y es Moreno, que también es compañero de Irving Lozano Saca primero el equipo de Dream Fútbol Club Saca muy bien, Moreno, el nuevo Moreno, hace un pase a Fernández, Fernández, a Firmino Firmino, me está remedando mi hermano Firmino Firmino, muy buen tiro Y ando a mi hermano, me está callando, no sé ni por qué Y también, otros chicos, un comentarista conmigo ¿No sabe? No, Ángel Me pone la mano en la boca mi hermano Sí Me pone la mano en la boca miami ¿Sí? Me pone la mano en la boca mi hermano ¿Y ahngel? No, W people the sky Anyway, no en la boca mi mamá Trabajando Trabajando Y también La interesante Trabajando 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 ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Ay! Se pegó mi hermano, perdón Ya no llores Se pegó mi hermano Va a sacar El portero del equipo de Huesca Pasaporto, Firmino No Ya no llores Bien, volvemos ya Hicemos un pequeño corte Pero sigue en el mismo minuto El mismo 0-0 En el minuto 3-0 Moreno Moreno persigue Moreno 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 Muy buena Moreno Está buscando a Lozano Lozano Primero ¡Falvio! ¡Falvio! H都是 tiro Tego Men Temp ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Muy buen gol Lozano ni siquiera le tiró en el área Yo creo que es uno de los mejores goles de la semana Y pues el portero ya no puede sonar Y como siempre nosotros lo vemos en cámara lenta Allí la tenía Gexon Fernández Buscando a Irving Lozano que ese es el que está allá Y lo ve y hace un pase Y Lozano le recorta uno que vamos a ver ahorita Es el celular de mi hermano, perdonen Ahí es donde le recorta y ahí es donde decide tirar En medio de esos dos pasó ese balón En medio de esos dos pasó ese lindo y precioso balón Que llegó a ser el gol ¡Pero casi! ¡Pero casi! Pero vamos a ver la reproducción Eso era un penal Era un penal más que claro Estaba en el área y lo barrió Y hasta Gexon Fernández se quedó allí tirado Todavía La misma técnica Fernández se está esperando A Firmino ¡A Firmino! ¡Firmino gol! Golazo de Firmino Se le van con Random Hill Pero todavía era penal allí Porque se lo barrió en el área De hace rato La jugada de hace un rato Pero de todos modos Acabó metiendo el gol El equipo de Dream Football Club Solo vamos a ver en cámara lenta Los más impresionantes goles De los partidos Impresionante Ese es delantero Kid Will ¡Tiro a puertas! ¡Cómo la llegó a fallar! Como siempre Como dije Vemos las jugadas Más impresionantes Allí Kid Will Llegaba Del equipo de Dream Football Club Pero no pudo hacer nada Y están Estamos en el estadio Del equipo de Huesca Este Dream Football Club Está de visitante Aquí La La falló ¿No? Era de gol Esto se lo quitó Pero ¿No? No 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 ¡Gracias! 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 Decide hacer la 13-14 Este es algo que se inventó el equipo de Dream Football Club Aquí la tenía Gexon Fernández Y allí estaba Lozano hasta allá, es ese que ven ahí Y pues decide acercarse lo más posible Y esperaba que Lozano se corriera, ¿no? Y estaba rodeado y ahí espera acercarse Y aquí es cuando Lozano reacciona Y Lozano hace su pase Y el portero del equipo de Huesca Deja solo la portería Vamos a ver las jugadas destacadas Las jugadas destacadas Que aquí es cuando le tira Lozano, ¿no? El primero Aquí es en el segundo También de Lozano Que Lozano muy bien, la verdad Aquí lo tenía Gexon Fernández Y es el gol de Lozano, ¿no? Ahí es donde era penal, la verdad Sí, la verdad sí se me hacía un penal Y ahí se pasa este... Este... Aquí en el minuto 85 Que también era jugada al gol Pero atajador que se aventó al corteo Y aquí lo tenía Gexon Fernández Que fue el tercero donde hace la 13-14 Y meterse el gol Y agarra al equipo de Huesca Y un equipo de Huesca Y un equipo de Huesca Y un equipo de Huesca Gracias.